Jugar es un verbo que suele olvidarse muy pronto en la vida sexual. Los juegos sexuales que tanto nos motivaron en la adolescencia o en la temprana juventud ya no forman parte de la sexualidad en la vejez. Y es que vivimos en una sociedad que nos niega a las personas mayores el derecho al placer. Ella nos lo niega y nosotros lo aceptamos. Pero esto puede cambiar. El coronavirus se metió hasta en la cama. Los contactos sexuales se vieron limitados en la gran mayoría de los casos a la pareja en turno con la que vivimos. Pero muchas de las personas mayores están divorciadas o viudas. Como medida de precaución contra el contagio del coronavirus se limitaron los besos, los abrazos. Entonces, ¿qué hacer con nuestra vida sexual? Recuperar nuestro derecho al placer jugando, pero con juguetes nuevos. Y no se asuste. El uso de juguetes eróticos en la vida sexual de las personas, con pareja o sin ella, es un recurso creativo y saludable que está presente en la vida humana desde la prehistoria, cuando se producían dildos de piedra o de madera. Dicen que en la antigua China aparecieron los primeros anillos para el pene. Hay testimonios que hablan de las costumbres juguetonas en la antigua Grecia, en la antigua Roma o en Egipto. Cuentan que Cleopatra tenía sus juguetes exclusivos y en el periodo renacentista aparecieron las primeras sex shop. Bueno, y qué decir del famoso precursor del vibrador moderno que curaba la histeria femenina a finales del siglo XIX. ¿Sabía usted que a principios del siglo XX, una renombrada tienda norteamericana vendía vibradores por catálogo? Los materiales han evolucionado con diseños ergonómicos, armados de la mejor manera, con la más fina tecnología. Hace poco, el mercado presentó con muy buen recibimiento el succionador de clítoris. Siguen estando vigentes las bolas chinas, vibradores, muñecas inflables, aros para el pene. En fin, los juguetes son variados y hay que explorar para conocer. Son muchos los mitos sobre su utilización. Que si solo son para personas enfermas de su mente, que solo lo usan para terapia sexual, que si hacen daño, que si los usas es porque algo te falta. En fin, los juguetes eróticos son una alternativa con o sin pareja y no son una obligación para nadie. Siguen siendo una alternativa para que las personas adultas mayores ejerzamos nuestro derecho al placer. ¡Suscríbete! Gracias.